Considerando que hay interés por parte de su estructura, de ella misma, de ir avanzando en los temas del municipio, proyectos, programas, adentrándose al interior del municipio. Y por otro lado, considerando que la próxima administración es corta, creo que es un acierto en que pueda ir avanzando desde Orinca para que pueda aprovechar al máximo su tiempo y no batallar en una curva de aprendizaje. Básicamente es parte de los acuerdos importantes y hemos platicado en general de la situación del municipio, cómo está el municipio, las áreas. Hemos hecho una plática en todos los sentidos, pero como acuerdo importante yo considero que es ese. No sé si el presidente le está aquí, considere que quiere comentar eso. Gracias. Agradecer al alcalde su disposición, su equipo de trabajo. Y bueno, pues venimos precisamente a ponernos en contacto, a presentar una propuesta de entrega-recepción basada en una ley de entrega-recepción justamente ya vigente desde hace aproximadamente un mes. Una entrega-recepción de forma respetuosa e institucional, que dé ejemplo a los chihuahuenses de que estas situaciones se pueden hacer precisamente con respeto y con eficiencia. Y bueno, conociendo el contexto del municipio de Chihuahua para poder implementar ya todos los programas y proyectos necesarios y que propusimos en campaña para que sean implementados en el mes de octubre. Entonces agradecer al alcalde y bueno, pues ponernos a disposición de los chihuahuenses, decirle a los chihuahuenses que ya estamos trabajando para cumplir precisamente con esas propuestas y con esos proyectos que prometimos en el proceso eleccional.